Gracias Daniela Rodríguez Morazán y en nuestro segmento de Niñez en Acción vamos a estar abordando acerca del tema de las características de la dentición primaria en dientes en niños. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestra odontóloga Michelle Ramírez. Bienvenida doctora, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Si nos comenta un poco cuáles son esas características de la dentición de los niños y niñas. Claro que sí Michelle, buenos días y buenos días también a nuestros amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder hablar al respecto. El día de hoy vamos a tocar cinco características específicas sobre la dentición primaria, también conocida como dientes de leche. Su nombre real es dentición decidua o primaria porque es la primera. Su primera característica es la edad que normalmente va a ocurrir su aparición a partir de los seis meses de edad. Sin embargo no es una regla. Algunos niños pueden aparecerle un poco antes o un poco después de los seis meses de edad. Esto va a transcurrir hasta lo que son los dos años y medio o tres años. En este periodo van a erupcionar la cantidad de 20 piezas dentales. Esa es la segunda característica. El número son 20 piezas a diferencia de nosotros los adultos que tenemos 32 piezas dentales. Vamos a encontrar 10 en la parte superior y 10 en la parte inferior de los cuales se van a dividir entre grupos característicos que son por ejemplo los delanteros. Van a ser los incisivos centrales y laterales. El segundo grupo van a ser los colmillos y el tercer grupo van a ser las muelitas. A diferencia de nosotros los adultos que tenemos cuatro grupos que son incisivos, colmillos, premolares y molares. Ahora, esta dentición que se presenta en los niños requiere también de atención y requiere también de cuido porque a veces uno dice bueno son los de leche, no es necesario prestar mayor limpieza, los va a botar, no requieren de mucha ayuda. Por supuesto que necesitan cuidado ya que su principal función es guardar el espacio para la pieza homóloga. Como les comentaba, en nuestra dentición de adultos tenemos 32 piezas. Entonces, estos dientes van a hacerle espacio para que ellas comiencen a erupcionar su homólogo. Normalmente, ya después de los tres añitos, los padres comienzan a ver como unos espacios y ellos nos dicen doctora, usted cree que va a necesitar frenillos, etc. A esta edad es muy pronto para poder ver eso. Sin embargo, me gusta hacer el énfasis de que esos espacios o espacios primates que nosotros le decimos, son espacios específicos que están guardando para el próximo diente permanente que va a salir porque esa es otra característica. Los dientes de niños son dientes bastante chiquitos. Entonces, cuando salen los dientes de adultos, que son dientes bastante grandes, la mamá o el papá dicen doctora, pero es que antes los miraba chiquitos, ahora los veo grandes. Otra característica es el color. Se le ha dicho dentición de leche porque son dientes bastante blancos, casi azulados los de los niños. Sin embargo, ya cuando salen las piezas de adultos son bastante amarientas. Entonces, esa característica drástica que los padres notan, consideran de que tal vez está algo anormal. Sin embargo, son características propias de cada una de las denticiones. Es importante que si estamos viendo algo anormal o tenemos dudas, los padres o el tutor de los niños acudan, lo lleven al menos a una valoración para evacuar todas sus dudas. Porque me gustaría comentarle también que a la edad de los 6 años ya comienza algo que se llama dentición mixta. Se llama mixta porque comienzan a exfoliarse. Estas piezas de las que le comentaba, que son 20, comienzan a caerse una por una, ¿verdad? Y lógicamente van a salir los dientes de adulto. Entonces, al erupcionar los dientes de adulto vamos a tener dos tipos de dentición. Por eso se llama mixta, porque está la pieza de adulto y la pieza de leche. Ahora, ¿se debe de visitar al odontólogo cuando aparecen estas denticiones primarias? Lo correcto sería que sí. En el caso del bebé, quien lo tiene que tratar es un odontopediatra para orientar a la madre cómo va a ser la higiene de su boquita, incluso desde que el bebé nace, aunque no ingiera alimentos. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Estaba consultándole porque tengo un sobrino que tiene 3 años, pero de 2 años acá ha tenido un problema que se le picó el diente de adelante. Y tiene el espacio, tiene negro. Sí. Bueno, lo ideal sería al menos revisarlo, porque está bien chiquito el niño. Como les estaba mencionando, dependiendo de la edad, nosotros tenemos especialidades, se deriva al odontopediatra. Pero al menos si ella deja sus datos, con mucho gusto se le hace la valoración para darle una orientación ya, en este caso a la mamá o al papá, porque son quienes deben de ir, ¿verdad?, de la mano con el niño. Lógicamente al niño también se le informa, se le orienta cómo se va a cepillar sus dientes, cuánta cantidad de pasta va a ocupar, cuál es el cepillo que va a ocupar. Estas cosas que aunque a veces las vemos tan insignificantes o las menospreciamos, la técnica de cepillado es fundamental desde que el niño ya tiene su primer diente en boca. No hay que esperar hasta que ya tenemos 10 piezas. No, desde que tenemos el primer dientecito hay que comenzar. La mamá, el encargado, la abuelita, quien esté ahí de la mano, hay que irlo limpiando esta pieza para evitar que en algún momento se pierda. Porque aunque es cierto que son piezas de leche y las va a exfoliar o las va a perder, hay que cuidarlas porque recordemos que con estas es con las que el niño come, sonríe, se va a sentir cómodo. Además estamos en una etapa de crecimiento cráneo facial. Y cuando las piezas se pierden a temprana edad, el crecimiento cráneo facial se ve afectado también. ¿Cuáles deben de ser la manera correcta en hacer la limpieza de los dientes desde su primera aparición, considerando la edad de los niños? Bueno, desde que inicia su primer piecita, la mamá obviamente ahora contamos con aditamentos como el cepillo. Vamos a buscar un cepillo para menos de dos años, ¿verdad? Un cepillo que es una cabecita bien chiquitita. Hay pastas especiales también para bebés con los cuales se le va a orientar cuál va a ocupar. Y cuando ya tenemos el dientecito con mucho cuidado, entonces se va a ir cepillando. Es la mamá quien le va a cepillar en los primeros años de vida. Tenemos una llamada telefónica, doctora. Me gustaría que le diéramos paso y después continuamos con las recomendaciones. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Quiero consultar. Lo que pasa es que mi hija tiene siete años. A ella se le cayeron gran parte de los dientes leche, creo que le llaman. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le ha salido un dientito en la parte de enfrente que es extremadamente grande. ¿Qué puedo hacer con él? Disculpe, ¿qué edad dijo que tiene? Siete años. Ah, ok. Era lo que les platicaba. Normalmente cuando sale la primera pieza dental de adulto, la mamá o el papá mira esta gran diferencia referente a las piezas de adulto que son bastante grandes. La pigmentación o el color es más amarillento. Pero con mucho gusto, si usted deja sus datos, se le podría también hacer una valoración para orientarles, para explicarles detalles que quizás aquí en pantalla no podemos verlo, ¿verdad? Porque esto depende de cada caso. Con mucho gusto se le podría dar la valoración. Excelente. Tal vez nos deja por favor su número telefónico y su nombre completo para que la doctora pueda ponerse en contacto con ustedes. Además del lavado de dientes, hay otra recomendación que haría a los padres de familia con los niños que tienen esta dentición temprana o primal. Sí, principalmente estar al pendiente de la revisión de la boquita de los niños, abrirla, ver que todo esté dentro de lo normal. Si usted nota algo fuera de lo normal, no espere, llévelo al dentista para evacuar sus dudas y saber si está todo bien. Cepillado dental. Ya los niños pueden ocupar a la edad de los tres añitos en adelante su enjuague bucal especial para niños, pastita para niños. Podemos irles inculcando el uso del hilo dental también, ¿verdad? Para que ellos vayan viendo que es parte de lo normal y llevarlo al dentista al menos a la valoración y a una limpieza dental. Porque aunque son niños y son piezas de niños, debemos también hacerles limpieza a ellos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Para todas las personas que nos están viendo, recuerden ustedes siempre visitar al especialista para que este sea quien le haga las recomendaciones o las orientaciones del caso. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana.